Y es chavales, este es el cuarto videoblog que hago, estoy un poco descontento con el estilo que están cogiendo los vídeos porque tampoco quiero dejar la cámara ahí y que grabe sin más, ¿sabes? Pues no, no quiero eso. Pero bueno, poco a poco iré pillando otra forma de vídeo y eso cuando arregle mi cámara, la reflex, que se verá un poco mejor, ya iré cogiendo forma el canal. Llegamos al spot. Ahí está David cuando sube el partido. ¿Sabes qué pisas las mierdas en tus vídeos? Ahora voy a enseñarnos tú suelas. No tío, ahora no. ¿Cómo entrenas, loco? Hola chavales, estamos aquí en un nuevo videoblog de Taizen, va a realizar un salto espectacular. ¿Qué te ha parecido el salto? Un poco difícil, la verdad. ¿Qué es lo que tenemos aquí en un salto? No tío, no tío. ¿Qué te ha parecido el salto? ¿A cuántos grados estamos? ¿A cuántos grados estamos? Pues antes pone 48. 43. No va a ser mentira. Cuando te llamo pone 48, yo no voy. Pero habla de la cámara, por favor. No tío, es que me ponen de... ¿Tú sabes lo difícil que es hablarle a la puta cámara, tío? Es que es muy fea, tío, ¿no? Imagínate, yo solo en mi casa, imagínate, yo solo en mi casa así, grabándolo así. ¿Qué te grabas? ¿Y lo rato? ¿Ah, sí? ¿Todo rato? Hablando. Tu madre es periño. Pero después cuando lo veo, digo, me da la cuenta de subirlo. Pues a mí me la sudo, tío. Mira, menos mal que no hemos avisado por las redes porque madre mía, chaval. Quedad aquí, a lo ale segura. Sube esto, tío. Sube eso, tío. Alex, este es tu puto hater. A ver los hater que me traes a mi canal. Suscribiros. ¿Y eso que me ha avisado hace 5 minutos de que estamos aquí, saltando? Es que eso es la faja. Yo diría 2. Yo diría que no me ha avisado. Es que no me ha avisado, ¿vale? Y así, mira, se entera, no me es por los balcones. Con el dedo roto, ¿vale? Madre mía. Hubie ahí, ahí ha llorado. Ah, ¿no? Y tú que sabes mío, tío. Sí, tío. Háldale un poco, a la cámara. Qué guapo eres, tío. Te amo. Voy a llevarte unas pistolas. ¿Qué reto? La pistola esa y un Webster. Dale, te lo hago. Bueno, dale. Webster de Aro, en verdad. Ahí. Segundo intento, ¿vale? En plan, pero lentamente, ¿no? Aro, aro. Y Webster. Bueno. No, 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 no. Hay que caer a Aro con un pie. Y hace otra pistola. Ahí, ¿qué hace? Estoy bajando poco a poco. Cáe directamente al tamajo, ya. Es que lo tengo hace más rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dolor? Es que cae después con un pie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¿Qué te pasa, güey? Tío, que me dan el culto de los molinos del break, hermano. No me hagas, por favor, al rostro. Para la fama, para la fama. Para hacerse... Me retiro del parkour. ¿Por qué, tío? Porque me he echado en una... Pero si rodar no es parkour, tío. Son volteretas. ¿Rodazo en volteretas? Hombre, la rodaza es parkour, tío. ¿Qué dices? Cuando hace un fondo... Venga, pues rueda, tú no eres tracer, venga, rueda. Yo no soy tracer, yo soy... Venga, venga, rueda. Hay que ser puguilla, tío. Los traceros hacen puguilla. Venga, rueda una vez que te vea. Que no, rueda. Has hecho una rota, vale. Porque tú no eres tricke, ¿qué no? Tú no eres tricke. Ya está, lo ha dicho. Él no lo hace, lo hace león. No se va a hacer lo normal, venga. No se va a hacer lo normal, ellos. Nadie sabe de roda, ¿vale? Yo... Y yo ya sabe hablar más con la cámara, tío. ¿A que sí? Pero porque te mira, tío. No, no. ¡Ah! Chavales. Vamos a la playa. Última zona y vamos a la playa. Guapato. 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 Tú guapa. Vámonos. ¿Qué vas a hacer, José? ¿Tú qué querés, tío? Un brazo. Sí. Agarrará mucho, agarrará poco. Yo creo que va a dar rembala. ¿Vosotros qué pensáis? Ponad el vídeo en este momento y poned en la bandeja de los comentarios qué reacción va a tener con la pared. ¡Oh! Sacar el foie. Y yo... ¿Qué vas a hacer? ¿Precio o brazo? Yo qué sé, tío. Y yo, mírate a dar a precio. Y la pared como... Una puta mierda. Me voy a enganchar porque aprecio mucho. Y aprecio... Se ve chunga, ¿eh? Si es que es una longe. Me llego, tú. Ten cuidado. ¡Tía! Para hacer este tipo de saltos antes hay que estar preparado para reaccionar bien y no partirte un dedo como yo. Mejor que antes. ¡Yesss! No, no lo pincho. No, pero es porque el muro no pone de su parte. Porque no es culpa tuya, es culpa del muro. ¡Es cierto! Tiene mucho calor, tío. ¡Ya! Antes de esto me jodo, ¿eh? Ahora estoy llegando más justo, tío. Sí. Me jodo, tío. ¿Te lo has cambiado? Sí, tío. Qué miedo, ¿no? Dura un poco al cambiarlo, ¿eh? ¿Tú lo repetirías una vez más y ya está? Una vez más, ¿no? No sé. ¡Va a venir a la playa! ¡Chas! Esta vez has estado fallido, pero José Ramón, Tyson nunca pierde la esperanza. Diferencialo, chaval. ¿Y yo? ¿Se diferencia o no? En la cámara no sé si se va a opreciar. Pero está bastante gordo, ¿eh? Sí. No, no, no. ¡Hijo de puta! Chavales, esas mierdas... Vale, viene más. Son para los troceos, no son. Ya, la hostonut, el problema. Me quiero levantar a la camiseta, por favor. ¿No te la pagas? No por... Sí. Estamos en horario infantil, ¡Lale! 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 ¡Yuyuy, qué hace en medio! Esto va a la cualquier cosa que quiere que lo cambia. Es que no tenemos prohibidos, ¿sabes, eh? Bueno, la cereza. Bueno, la que está más... Picota. Que se llaman picota. Más... Vamos a la pregunta. O sea, la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no, José? La diferencia. Pero, oye, suscriptores, ¿se te dicen? ¿Vosotros que os comería? ¿Qué os comería? ¿Qué os comería? ¿Qué os comería? ¿Qué os comería? ¿Esto, mira qué pinta? ¿O eso? ¿Qué os comería? 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 ¡Arandanos! ¿Qué os comería? ¡Tanto buenos, tío! ¿Eh? ¿Qué tal el parque? Mira qué mierda, mira qué mierda. ¿Qué tal el parque? ¡Joder puta! Claro, tú... ¿Tú es que lo tienen en plan... ¿Todo salido? Bueno, pues... ¡Hipertrofiados! ¿Hipertrofiados? Yo no, mira. Yo solo tengo tetas. Nos vemos en la playa, chavales. Más tetas que mis ex. ¡Espera, espera, espera! ¡Mira! Se nos lo habrá grabado, ¿no? Sí. Sí. Mira, ahora estamos aquí... Y cuando quite la mano... Vamos a aparecer en la playa. No, broma. Estamos aquí todavía. Tan rápido no soy. El David, que no se hace magia. Ahora sí aparecemos en la playa. El David. En la beach. Qué loco... ¡Qué loco! Qué loco... Está... Está todo loco, eh. ¿Qué ha sido en verdad pincha, tío? Tío, espera. Muy bien. Ay, que te graba mal. Hombre, qué raro es. ¡Yos! Con una canción de ropa, va a ser un patrón. No, no te gusta. ¿Se ha caído? Sí. ¿Se plantea doble? ¿Hay juego? Eres maricón. Tienes que dar aquí. Tienes que dar aquí. ¿Y la mía sigue grabando? ¿Y la mía sigue grabando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en verdad lo voy a ver en este, ¿no? Pero dale like. Tienes que dar aquí, para ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Lo tengo bien bien. ¡Jajajaja! ¡Qué pasa bien! ¡Bum! ¡Bum! ¡Tío! ¡Tío! ¿Quién es este? José Ramón ¡Tío, es José Ramón! ¿Qué? No tenía ni puta idea ¿Qué te parece en persona? Pues... no sé... Solo lo veía por cámara Por cámara nada más Tío, voy a repetir el doble, tío Graba, graba Ya está Sí ¿Cómo ha ido? ¿Te ha dado miedo? No sé, cuando te hablo Responde ¿Qué tiene que hacer la gente cuando vea el vídeo? Dale like Y suscribirse Suscribirse, eso es ¿Qué hace? ¿Qué hace Chiffer? ¿Chiffer de qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Chiffer? ¡Chiffer! Ahí, tío No te he visto ¿Qué? Ahí tú Y después apareció otra vez Ahí, de parado, sí, pero... Aquí tenemos a las fanas de José ¿Qué hace? Hostia, son inglesas ¿Qué? ¿Y yo? Haz tú Que te va a ver como... ¡Ah! ¿Y ya? Yo no estoy subiendo Suena a romper... ¡Uy! ¡J Summ! J Summ! ¡J Summ! ¡J Summ! ¡Jaté, jaté, jaté, jaté! ¡Jaté, jaté, jaté! Gracias.